Sí, Alberto, aquí estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, estamos con el legislador Juan Brugge, el legislador de Unión por Córdoba, de esta coalición. Bueno, en realidad ya ha empezado a repartirse en algunos barrios esta suerte de machete que tiene que ver con las próximas elecciones, que tiene que ver con la boleta única, que tiene que ver con una nueva metodología para votar, para elegir al candidato. La pregunta es, ¿es válido, es legal, se puede entregar, uno puede ir al cuarto oscuro con esta suerte de machete, con el candidato seleccionado? No hay ningún inconveniente con eso, lo concreto es Unión por Córdoba, el partido justicialista, mejor dicho, lo está repartiendo y seguramente va a ser un modelo que van a copiar al resto de los partidos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lagarto? Bueno, la idea es que justamente este nuevo sistema de votación sea ágil, rápido, y las personas se puedan ubicar rápidamente. Se han cambiado los paradigmas de hacer la campaña electoral, y por supuesto una forma es esta, la de darle la posibilidad a que cada sufragante que quiera votar por un partido específico, por un candidato específico, ese partido pueda darle un instructivo, más que un machete, un instructivo como se usa en otras partes del mundo. Brasil, por ejemplo, con el voto electrónico da esos tipos de instructivos, cada partido le da a cada uno de los votantes para que cuando entren a la cabina de votación, o lo que era el cuarto oscuro, puedan fácilmente ubicarse y así marcar. Es una nueva forma de hacer la propaganda y la campaña política en este sector. Sí, Joaquín, no sé si me escucha el legislador. Sí, lo está escuchando. Sí, el legislador, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Lagarto. Digamos, todos los partidos entonces tendrían la misma posibilidad de entregarle ese instructivo, machete, como se le quiera llamar a sus simpatizantes. Correcto, es porque hay una nueva forma de hacer política en Córdoba a partir de este nuevo método, que es la boleta única de sufragio, ¿no? Yo vi el de Brasil, vi el de Brasil como es el papelito que le entregan a los votantes que él le muestran. Es una foto de la pantalla, ellos tienen voto electrónico, una foto de la pantalla donde le indican cómo tiene que votar. Así es, la santiña le llaman ellos. Sí, exactamente. Y acá sería más o menos lo mismo. Es una cosa parecida, efectivamente, con una dimensión más chiquita, una dimensión más chica para que las personas puedan llevarlo fácilmente en su bolsillo o donde sea, y cuando estén en el cuarto oscuro, en la cabina de votación, puedan abrirlo y ver que realmente se corresponda con el candidato que se quiere votar. Esa es una forma también de que haya tranquilidad y seguridad y se eviten así votos nulos o votos impugnados, porque la persona marcó en el lugar incorrecto. Digamos que eso no está prohibido por la nueva ley. No está prohibido por la nueva ley, absolutamente. Y la pueden ejecutar todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos estarían en condiciones de poder hacerlo. De hecho, ya algunos partidos ya lo están desarrollando al sistema. Es como un instructivo, no para saber cómo votar, sino a quién. Claro. Sí, apunta más... Y bueno, echa la ley, echa la trampa. Es una picardía, es una picardía. Lo que era antes el sobrecito que le dejaban debajo de la... que le pasaban por la puerta con el voto adentro, como para saber, bueno, a quién, esto más que el cómo votar es... ¿A quién apunta a eso el legislador? Es un instructivo. Yo no lo desmerecería porque estamos frente a una nueva forma de hacer propaganda política y la gente muchas veces quiere tener seguridad por quién quiere votar y de esa manera una boleta que va a tener por lo menos 12 o 13 tramos, 12 o 13 listas, 12 o 13 fotos, caras de personas que por ahí no conoce el votante y de esta manera puede rápidamente ubicarse por la preferencia electoral que quiere, a quién quiere votar directamente, ¿no? Bueno, a mí me parece que está lindo para discutirlo, pero de todas maneras me parece que si hay una trampita, la trampita la pueden usar todos. Sí, yo no llamaría trampita lagarto, sino que es un modo de facilitarle al elector la ubicación rápida por quién quiere votar directamente y no afecta su libertad, sino que es una forma de ilustrar, de ayudar y de colaborar con el sufragio. Se piensa por ahí entregar este tipo de instructivos sin candidatos visibles el día de la elección porque obviamente este tipo de instructivos no se podrían entregar inmediatamente antes del hecho electoral, es así porque tiene candidatos, pero se piensa ya que están tan preocupados en la rapidez de la elección, en que la gente pueda votar realmente a quien quiere, hacer una entrega sin candidatos visibles simplemente para fortalecer el sistema democrático en general y no a un candidato en particular. Se viene haciendo, la legislatura de la provincia de Córdoba fue quien primero elaboró un modelo de boleta, fue repartido en todo el territorio provincial, se le entregó a los colegios, se le entregó a la gente, al ciudadano común para que vaya conociéndolo y ahora, bueno, cuando la justicia electoral, el tribunal electoral apruebe el modelo de boleta, también se va a hacer esa difusión para que todo el mundo pueda practicar.